Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Exactamente, que nos podamos ver a tu frijita. A ver si estás en el... ¿Vas? ¿Vas? ¿Aquí viene María? ¿Por allá? ¿Tienes que coger? Ah. ¿Vení por allá? No sé si querías, ¿qué tal? Vale. Gracias. ¿Vas? 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 ¿Vas por aquí? ¡Reyes! ¡Reyes! ¿Ya te llaman? Ay, sí, lo llaman. Vamos ahora. ¡Pilar está! ¡Alzuma! ¡Reyes! ¡Mamísima! ¿Qué tal? ¡Mamísima! ¡Irene! ¡Oé, oé! ¡Irene! ¡Viene! Viene, viene, mira, viene. Hola. Gracias. 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 Gracias.